hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más por este canal y bueno pues ya estamos a miércoles 16 de octubre y bueno yo les mando un saludote hasta donde quiera que estén fíjense que estaba viendo una nota que dice que unas misteriosas bolas negras aparecieron en las playas de sydney en australia y bueno según la nota dice que recientemente dos playas de sydney de sydney australia fueron cerradas temporalmente debido a la aparición de misteriosas bolas negras en la arena y bueno en las imágenes se puede observar una especie de bola negra han visto los escarabajos perloteros como hacen unas bolas bueno pues así se ven las bolas que encontraron en estas dos playas al parecer muchas personas o algunos medios de comunicación han dicho que la hipótesis apunta a que estas bolas podrían ser residuos marinos formados por el petróleo no sé si ustedes han notado que muchas veces hay derrames petroleros y bueno pues ahora de esta manera están llegando esos residuos hasta las playas y bueno la nota también dice que estos residuos marinos se forman con petróleo derramado en el océano que se solidifica al mezclarse con arena y otros materiales orgánicos y que ese tipo de escombros es más común después de tormentas que remueven los fondos marinos pero la cantidad y el tamaño de las esferas que se encontraron son bastantes inusuales y que la y que se han intensificado un misterio del por qué estén ahí y bueno en las imágenes podemos observar esas bolas como puede como son de qué manera se ven la verdad es que si parece pues bolas de petróleo que pues de alguna manera llegaron hasta la playa y bueno esta es una de las notas del día de hoy que se ha viralizado bastante ya que pues al parecer esa esa zona de sydney en australia pues es una zona bastante conocida por su alto nivel de e de turismo y bueno pues esto fue lo que llamó la atención de estas bolas tan extrañas no ustedes qué opinan ahí en las imágenes que están viendo y bueno otra de las notas que se volvió bastante viral y bueno fue un vídeo amigos fue acerca de un perrito que subió todo lo que viene siendo la pirámide de guisa allá en egipto y es que dicen que una persona que andaba sobrevolando esa pirámide pues pudo captar a este perrito que pues estaba en la cima de esta pirámide no y bueno es que este vídeo fue capturado por un personaje que se llama alex lang quien comen que comentó que estaba volando en su paramoto el 14 de octubre cuando vio a un perro que se había subido hasta la cima de la pirámide y que el perro estaba ladrándole a los pajaritos y bueno ahí podemos ver en el vídeo como es el perro como fue captado el perro que estaba hasta ahí arriba pero bueno muchas personas están diciendo que al parecer pues esto es bastante común en esas áreas y que bueno esta vez lo pudieron captar ya que dicen que en la base de la pirámide viven muchos perritos y que estos perritos están ahí en esta pirámide porque suelen meterse dentro de ella para resguardarse y que también pues como hay muchos turistas pues los turistas les dan de comer y bueno existen varias podría decir jaurías de perros viviendo en lo que viene siendo en mediaciones de la gran pirámide de guisa allá en egipto la verdad se ve bastante curioso el perro ahí arriba la verdad es que la primera vez que yo vi el vídeo dije a carajo o sea me sorprendió pero al parecer es bastante común en que los perros estén subiendo pues hasta arriba de la pirámide ahí en el vídeo se ve claramente cómo está este perrito en las alturas ojalá se pueda bajar porque son varios metros me parece que son alrededor de 120 metros de altura y si se ve bastante alto no pero bueno ojalá haya bajado sin ningún problema el perrito y bueno pues ya que estamos hablando de egipto una vez que yo no sé si ustedes han notado que bueno siempre ha existido esa teoría de cómo fue posible que las pirámides de egipto se pudieran construir y hay diversos este diversas teorías que dicen que pues fueron hechas por por muchos hombres que fueron otro tipo de civilizaciones y fíjense que estaba viendo un vídeo bastante interesante que hicieron a través de la laía y es bastante interesante no de que nos muestra cómo pues con la inteligencia artificial se crearon el momento de la construcción de estas enormes pirámides y bueno ahí podemos observar cómo hay personas muy gigantes en algunas imágenes se ven a muchos hombres han jalando de alguna forma esas enormes rocas en otra parte nos muestran cómo utilizaban ciertos animales como los elefantes para cargar esas enormes rocas y transportarlas en otras imágenes nos muestra cómo amarraban esas piedras y eran miles de hombres y jalando las piedras hasta las pirámides pero la más curiosa es de ver estos personajes que supuestamente son gigantes moviendo estas rocas de miles de toneladas de peso y bueno la verdad es que está bastante ingenioso el vídeo aunque pues es pues un vídeo hecho por inteligencia artificial nada de esto es cierto simplemente es una teoría de cómo se pudieron hacer este tipo de pirámides y bueno amigos pues no se les olvide suscribirse a este canal dejarme sus comentarios de acerca de todo esto que vieron su opinión y bueno nos estamos viendo en otro próximo vídeo cuídense mucho y yo me despido hasta pronto